Tras el fallecimiento de un histórico en el fútbol mexicano, Chivas manda emotivo mensaje. Bienvenidos al canal Noticias del Chivas Guadalajara, aquí en nuestro canal usted encontrará las últimas y principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy. El día de hoy el fútbol mexicano está de luto, pues recientemente se confirmó de manera oficial el fallecimiento de Antonio Tota Carvajal. Antonio Carvajal Rodríguez, legendario portero de la Selección Nacional de México, falleció este martes a los 93 años de edad y será siempre recordado por su registro de participación en cinco ediciones de la Copa Mundial de Fútbol. El rebaño sagrado envió este martes un sentido mensaje de condolencia a familiares y amigos del inolvidable guardameta mexicano tras confirmarse su fallecimiento a menos de un mes para su cumpleaños número 94, el próximo 7 de junio. El comunicado oficial refirió que, el club deportivo Guadalajara lamenta el sensible fallecimiento de Antonio Tota Carvajal. Gran leyenda del fútbol mexicano e histórico cinco veces mundialista con la selección mexicana. Acompañamos a sus familiares y amigos en estos difíciles momentos.